Muy buenas Toku Fanáticos y Toku Fanáticas, ¿qué tal están? Estamos en la segunda parte de este bodegón post-Japón y ahora vamos a mostrar todo lo que es Merchan, esas figuras y cositas random que hemos pillado por ahí y empezaremos primero por Kamen Rider Kamen Rider, pues hemos pillado algunas SHPWars, peluches y cositas ahora empezaremos mostrando lo que... no, con los lances Obvio Empezamos fuerte Pues aquí tenemos la SHPWars del primer Kamen Rider de la era Reiwa Kamen Rider 01, Rising Hopper siguen con la misma estilo de caja, pequeñita con la ventana grita y esta la pillamos en la TAMACHINATION de Osaka la tienda oficial de TAMACHINATION la hemos visto, o sea, la veíamos promocionada en distintas tiendas pero la mayoría la inflaba mucho, mucho con deciros que llegamos a verla a 5.000 yenes, si no me equivoco, ¿no? 5.600 yenes, y lo peor de todo es que nos... cuando le pregunté a una tienda, le pregunté si la tenían porque todavía la estábamos buscando y sí, 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 5.600 yenes, me la sacó y todo de la vitrina como en plan, ah, te la vas a llevar y yo, no, 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 déjate que el precio de salida eran 3.000, 3.300, no era mucho más así que al final, sí, al final nos tiramos directamente a la tienda de TAMACHINATION y ahí estaba, pero no estaba la caja de la figura en sí, sino que tenías que pillar como el cassette de un Blu-ray y con eso ibas a la caja y te daban la SIG FIGURE para que vean lo exclusivo que es la figura pero exclusivo, no en el hecho de que sea, por ejemplo, difícil o que sea limitado porque esto es una figura regular sino exclusivo porque venía saliendo hace poco a la venta y no la tenían expuesta SIG FIGURE de Zero One, esto es de Naoko y será Naoko la que haga la futura review otra SIG FIGURE que se pilló Naoko es la de su querida KLEIDO que es muy fanática de este DOPAN de la serie de CAMERA DE TABLE y la quería hace bastante tiempo sí, pero no había manera de verla a un precio razonable y resulta que esta tiene un truco porque esta estaba muy barata, muy barata normalmente estaba como a 4.000 yenes perfectamente te lo encontrabas y esta el truco que tenía es que la caja tenía este pequeño golpe y ya solo por eso costaba menos de la mitad de lo que costa de lo que vale o sea que ahí está el precio 2.200 normalmente costaba como 4.000 y pico así que súper bien otra figura que está por ahí pero esta ya es segunda mano y tirando a lo que ya veníamos diciendo basura en la sección de basura esto es basura supuestamente para los japos esto es basura esto es basura señores que hasta el de la tienda bueno esto es una parte de una pieza de por ahí de nuestra figura hasta el de la tienda decía estás segura de comprar esto porque esto es muy basura y yo va a ser basura damelo hombre damelo Kamen Rider Aguito que viene con las instrucciones un cambio de cara porque no es la cabeza en sí es la parte de adelante unas dos manos creo que si no voy mal y eso esa es igual la primera edición de de Aguito tenemos también como no para tener el pack completo ya que teníamos Aguito pues no lo miren aquí se me ha roto en el viaje no lo miren aquí una de las cosas que no sobrevivió al viaje bueno tiene arreglo así que no pasa nada ya que tenía la moto no era al revés no era al revés no ahora te digo el tema fue el siguiente que veremos aquí yo compré este casco de aquí que tiene esto que si aprietas se ilumina y quedé prendidísima y me dije wow está increíble y yo compré este después vino me encontré la moto y después vino la figuar y dice wow el pack completo si ya que tengo la moto voy a pillar la figua así que seguimos con eso eso esto que también estaba en la sección de basura no que solo compre basura si este viene siendo la la versión juguete de Ruiki una TK podría decirse y venía con el con el dragoncito que el dragoncito también viene siendo también parte de la armadura como veis las dos brazos sirven como el escudo que como sabréis Ruiki con las cartas puede convocar partes de su bestia y transformarla en arma esto estaba en basura por el simple hecho de que le faltaba la cola al dragón y la cola como bien sabéis es la espada de Ruiki así que esto amigos míos costó menos 300 yenes menos de 3 euros 12 euros 50 pónganle o sea regalado y se le nota también el desgaste y el tiempo pero bueno para disponerlo en la vitrina sí estaba bonito estaba bien así que como saben la basura la basura japonesa es el tesoro del occidental tengo más basura sí y seguimos con más basura más basura figurita esto es como viene siendo las canditoi o es como una gachapón sí son las gachapones bueno este tiene un truco también era costó menos un fallo no un truco un fallo ¿qué le falta? le falta el kibat y le falta una rodillera pero me gustó la pose sí así que no pude evitar también tenemos más basura más basura este también es un pack que estaba en bueno no un pack se vendían se vendían se vendían por separado pero aún así son sick las sick son caras todos lo van a saber pero estas sick son las que normalmente venían en pack en una caja con dos cosas y estas son bastante antiguas y este pack lo si no ven mal podía rondar los 3.000 yenes 4.000 yenes pero cada una costó 300 yenes porque estaban en basura que no le faltan piezas que le faltan no sé qué sí pero para la estantería pues quedan muy bien y por ese precio no me pude resistir y aparte que encima después me dice y el bueno el dependiente me dice y que también tengo esto y yo ya me haces el pack completo ya me has vendido y ese era 200 yenes la cabeza de si no ven mal este se llama Ryutaro así que esto ya no era basura esto no era basura pero ella se lo compra una vinilo de cuando las vinilo eran vinilos y bien pintadas por todos lados que más tenemos de Kamen Rider pues tenemos a estos dos amiguitos que nos acompañaron en todo el viaje Double y Oz y estos los pillamos en el Tokio Dome City en la tienda de Kamen Rider Sentai y Ultraman y otras cosas siempre hemos querido tener estos bichitos los veían por internet o por vídeo y demás así que dijimos esta es nuestra oportunidad y también le trajimos como nos a nuestros amigos los toko hermanos también sus riders favoritos Maja y Gain va a estar ahí la tokus peña junto ya Naoko también tiene pensado pillarse el de AliExpress para comparar qué tal diferente es el oficial por decirlo con el de AliExpress así que si en un futuro sale un vídeo pues lo haremos la comparación tenemos aquí otra cabecita esta es de uno de los Rider Shocker creo que eran los malos de los Camer Raiders de la película The Next donde esto están las antenitas abajo es grilla se prenden los ojos y las antenitas están ahí estos cascos son muy muy chulos yo no los conocía nunca los había visto estos cascos que tuvieran luz que más tenemos de Camer Raiders este vaso que lo vendían cuando lanzaron la película de Camer Raiders The First Generation y aquí sale la fecha de la película 21 del 12 del 2019 Camer Raiders 01 pero este no me lo pillé yo en un cine sino que me lo pillé en el Kyoto Toy Kyoto Studio y está muy bonito te venía con un vaso de alguna bebida y vas tomando bebida con estilo tenemos aquí la palomera ¿cómo se llama? ¿la palomera? palomera un cubo donde se ponen palomitas palomera la palomera la palomera de los ríos soldier que este cuando fuimos a ver el espectáculo de los ríos soldier en el teatro grosso del Tokyo Don pues pillamos esta palomera de obviamente palomitas dulces porque las salas son una mierda así que está bonito así que cuando vayamos al cine pues ya llevamos la palomera la palomera y el vaso ¿qué más de Camer Raiders? pues está vendida siendo una medallita especial cuando se estrenó la película de DK y digo monedita especial de cine porque ya verán que tenemos otra y viene aquí DK con todos los símbolos de los primeros 10 Raiders G6 por aquí tiene símbolo que se parece mucho a lo del choque y es curiosa y estaba bonita y nada dijo me gusta me gusta ¿qué más por aquí? ah sí bueno otra cosita que es la moneda que les decía esta ya es la moneda de la película de Raigua de First Generation que pillé cuando fui a ver la película bueno cuando fuimos a ver la película ahí está y ahí está y yo me decía que raro es que Naoko estaba haciendo unos movimientos raros y me asusté y era porque quería toser bueno como decía esta es una medalla especial promocional de la película esta sí que la compramos en el cine junto con la revista especial ¿qué más? cositas esto es muy random de hecho estaba buscando más pero no encontré porque creo que las fundas estas de Cameroy son muy raros de ver y solo obviamente puedes pillarlas en sitios donde vendan cartas pillé esta de Sio y esta de Wizard vi algunas otras más pero ya subían demasiado de precios es como por ejemplo la de Oz si estas costaban 700 yenes la de Oz costaba 3000 y yo decía what the fuck y vi también la de Gaim que costaba 1600 por ahí y dije y yo que tenía pensado juntar una buena colección de fundas más cositas así random pues estas figuras no se asusten no están rotas solo están desmontadas esta de Kamen Rider y esta de Kikaider con su clásica moto con Cidecar creo que se llama Ciccar que cuando las tenga montaditas pues les agre fotos y las pondremos en Instagram como con otras muchas fotos de cositas que hemos pillado en el viaje más cositas no hay más cosas de Rider podemos pasar a otra creo que no hay ah si ah si ah este mini driver de 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 muy bonito este es de la línea Hyper Tile Gear donde son como los driver pero con mucho detalle mucho detalle se puede abrir y tiene movimiento esta es la línea no te sale la línea pero ah si la línea 5 que te venía algunos de aquí todo de no double y los driver de Tile mucho bueno dejando Rider que creemos que ya no hay nada que mostrar tenemos aquí una vinilo de Godzilla o como le decían en la película Godzilla Earth Godzilla Tierra que es de la segunda película de o la tercera ahora mismo me he confundido pero en el anterior viaje yo ya había comprado una vinilo de Godzilla del anime de la película de Netflix y este viene siendo el gigante por así decirlo el otro Godzilla que de hecho aquí te sale 2018 y el póster supuestamente esta aquí está me hecha Godzilla creo que es el tercero y comparación con el otro Godzilla pues son las placas que aquí las placas las tiene azules y la pose es un poquito más grande ya lo he comparado es un poquito más grande y la boca tiene un mentón y está con la boca abierta está como con la posición de cuando tiraba el moco atómico está muy bonito muy bonito ahora pasamos con Ultraman vamos con de lo más pequeño a lo más grande lo más pequeño pache de Ultraman sale Seven Ross y Bull o al revés tenemos también estos moldes para hacer galletas o chocolate de diferentes Ultramanes tenemos Ayata Seven Taro Zero Ginga y Mebius creo que era el otro esta la pillamos en la tienda oficial de Ultraman de Osaka producto oficial la M79 si 78 shot 78 que más tenemos de Ultraman pues tenemos estas cosas esto que lo compramos por así por curioso que pensamos que no nos iban a dejar traerlo pero lo escondimos muy bien en la maleta son como semillas de planta o algo así de uno de los kaius de Ultraman este lo pillamos en el Tokyo Dome en una exposición de kaius del universo Ultraman dijimos vamos a llevarnos algo pero como casi todo estaba muy caro pues dijimos vamos a llevarnos lo más barato y lo más barato era esto así que cuando sepamos que es subieron fotos tanto en Facebook como en Instagram porque aún sabemos no sabemos lo que es son como bolitas pensamos que podrían ser como salen las plantas pueden ser semillas también pueden ser porque pusimos un traductor eran como semillas de no sé qué yo pensaba que eran como los crecencios antiguamente salían unas cositas que tú echas al agua y crecía un dinosaurio o lo que sea y yo pensaba que era eso pero no lo creo así que cuando sepamos muy bien lo que es pues lo sabremos y lo diremos más cositas esto también lo pillamos en el en la tienda de Ultraman es un Baltan chiquitín que se le mueve aquí es mío sí es de Naoko me gusta Baltan sí Naoko se enamoró de Baltan de hecho se pilló el pijama del personaje de ese mismo color de este mismo color y demás igual y ya está muy bonito para ser un avilino pero sí chiquitito pero está bien luego tenemos las dos únicas Ultra Arc de Ultraman y aquí será una historia una mini historia que contaré primero con este yo iba con la mentalidad de que si me pillaba algo de Ultraman que sea figura serían Ultra Arcs ¿por qué? porque son lo más difícil de conseguir ahora mismo ya que esta línea ya no existe porque ahora pasaron a ser SH Figures y a mí las SH Figures de Ultraman no me gustan me gustan más las Ultra Arc y este creo que era Gaia versión 2 no conocía este Ultraman de hecho yo pensé que era Tiga cuando lo vi y este me costó menos de 20 euros sin caja porque todas las Ultramanes con caja son muy caras y te venía con otra cabeza otra luz de vida dos o tres sí dos pares de manos más un rayo y un efecto especial de la cabeza tirando un rayo por el precio está bastante bien y ya que no viene con caja pues mejor para mí porque así hay más espacio para la maleta y esta es la guinda de mi búsqueda de cosas de Ultraman porque uno es mi Ultraman favorito y dos esta Ultra Arc es jodidamente difícil de encontrar esto me estoy refiriendo a tiendas físicas en Japón porque en las únicas tiendas donde está normalmente no baja de los 6.000 yenes los 57 euros más o menos y está esta que es la normal luego está la versión Power Up que es como más rojo y luego está un pack de dos donde está esta y la versión roja y hay otra que es la versión amarilla que ahora no me acuerdo qué Power Up es pero como veis como hemos dicho ya bastante veces cada vez que tiene un fallo o hay algo roto pues le bajan excesivamente el precio y esto tiene tres fallos no me pregunten el por qué solamente les diré que había un fallo que era el que más me asustaba porque según el dependiente de la tienda tenía una pierna mala pero las piernas están bien solamente que están un poquito flojas articulaciones y el único fallo que tiene la figura es la mano esta mano como sabéis las Figuar y Ultra Arc y demás los Voljoins se pueden sacar y cambiar las diferentes manos pues esta se la pegaron con Super Club o pegamento exacto y viene siendo el único fallo fuerte que tiene porque las articulaciones están bastante bien obvio esta vieja está bastante jodidilla la figura pero en sí para tenerla expuesta está muy bien lo único malo es que solo podré cambiar esta mano pero está bien tiene otra cara como veis aquí tiene otra cabeza tiene las armas y demás y está pero muy muy bonita y como veis costó 1800 una ganga la caja está totalmente destrozada que también una de las cosas por las que le bajan el precio pero fue un alivio encontrar esta Ultra Arc porque era la única Ultra Arc que de verdad quería conseguir así que muy contento tenemos también compra especial de Naoko estos dos hermanitos de de la anterior serie de Ultraman la última serie de la saga Heisei de Ultraman Ultraman RB pillamos esto en un book off mientras estábamos buscando cartas Naoko encontró esto pero yo había visto este escondido y se lo dije busca el hermano busca el hermano y la tuve ahí buscando un buen plato y así que pilló los dos en la misma tienda están muy bonitos yo también había pillado un peluchito de Ultraman 0 pero como eran de estos peluches que se colgaban pues lo tenía colgado en la muleta y se me cayó y se me perdió así que minuto de silencio por el Ultraman caído listo y ya no antes de eso aquí tenía otra cosa esto lo tenía así por culo para que lo vieran estas son las bolsas que quedaban en el Ultraman shop para que vean que están muy bonitas con aquí con Earth Seven Hayata Taro Tiga y Zero ya ahí sale el nombre y aquí pues tenemos un Ultraman random un Ultraman 0 que estos bichitos son muy populares allá en Japón vi cada vez que íbamos a unas tiendas o cualquier tienda sea de de lo que sea tenían una sección donde estaban estas cositas y los niños flipaban con esto tenemos también esta toalla que Naoko también tiene estas las pillamos así por por pillar esto que yo normalmente siempre he tratado de buscar cosas de cero para mi colección y esta es una de las medallitas de la serie de Ultraman RB este es del transformador de Ultraman Git que también es de cero este de aquí es Ultraman 7 de la serie de Taiga palitos para comer de Seven por aquí si ahí se ve el entraba buscando aquí tenemos un imán magnético de cero y un platito como la vez pasada que me pillé el platito de cero que ahora es el platito de Seven del padre muchas cosas de Seven y cero que son de los mis Ultramans favoritos y bueno ahora si vamos a mostrar los tocho de esta de todas las compras de Ultraman que hemos hecho los sonores Naoko no cabe ni en el barco bueno es la careta de Ultraman Ayata la segunda versión porque tiene dos una que está como es como más vieja más más antigua más degastada y esta que viene siendo la versión 2.0 y como veis si es que se logra ver si se logra ver es pintada a mano sí pintada a mano vemos sobre todo por esta zona de aquí este relieve que se ve es que está como pintada a mano a pincel y ahí está la fecha la fecha caballeros señores 1966 creo que 66 esto es una reliquia en estado perfecto sí y la tengo al lado de mi casco de Wayranger y la cabeza de Godzilla muy muy bonito y bueno dije yo que iba a ser dos partes pero como todavía tenemos cosas por mostrar así que vamos a dejar esto como segunda parte y luego haremos la parte final que es todo lo que es Sentai y ahora veremos la foto y seguimos y bueno aquí están algunas de las cositas que hemos mostrado en este bodegón parte 2 especial Ultraman Kamen Rider es hermoso es hermoso la careta es lo más bonito que hay si les gustó el vídeo pues ya saben le dan like compartan comenten y si les gusta el contenido suscríbanse y nos estaremos viendo en el último espero último última parte de este bodegón post Japón en donde miraremos la mayoría de cosas Sentai que hemos visto ya que hice una búsqueda muy buena de Merchant Sentai así que yo soy Wolf yo soy Naoko y nos estaremos viendo en el siguiente vídeo adiós